En realidad, si no hubiera lesionado, el camino hubiese sido totalmente diferente. Se han ido abriendo puertas a tiempo presente. Ahora miro para atrás y he hecho de todo, la verdad. He disfrutado cada experiencia. Creo que he intentado dar el máximo en cada experiencia y es lo que sigo haciendo ahora. He tenido la suerte de poder vivir desde dentro muchas facetas profesionales dispares y que, además, seguramente impensadas hace muchos años. Pero la vida me ha ido llevando por esos caminos indescifrables y, bueno, pues mira, he hecho un poquito de todo, la verdad. Y si te tuvieses que quedar con algo de lo que has hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te llenaba, lo que te apasionaba? Bueno, obviamente, el fútbol desde pequeño era mi pasión sobre lo que giraba todo. Mi objetivo en la vida era llegar a ser futbolista profesional y creo que, vamos, que si nada hubiera pasado con la rodilla hubiese tenido una carrera larga, como cualquier otro futbolista. Y nada de lo demás hubiese pasado, pero yo he disfrutado todo, disfruto ahora todo igual. Pero está claro que es jugar en primera división con el Real Madrid, se puede comparar a pocas cosas para la gente que amamos el fútbol, que queremos ser futbolistas. Pues llegar a jugar en el Real Madrid es lo máximo, entonces, bueno, pues es difícil superar ese momento en la vida. ¿El equivalente en música cuál sería? ¿Tocar en Wembley ante 100.000 personas? Bueno, es que has hecho la comparativa perfecta, porque la pregunta me la han hecho 200.000 millones de veces, que prefiero fútbol o música, y digo, a mí no me podéis hacer esa pregunta porque yo jugaba en el Real Madrid. Claro. Y tocó en un grupo que ha tenido éxito en España, esa pregunta se la puedes hacer a Bono, al de YouTube. Oye, Bono, ¿qué prefieres, ser una estrella del Real Madrid o llenar Wembley, llenar estadios? Entonces él te puede decir, bueno, pues puede elegir una cosa u otra porque estoy en el top mundial de las dos cosas. En mi caso no es comparativa, obviamente, el Real Madrid es lo máximo que puedes aspirar, es el mejor club de la historia hasta el momento, entonces es lo máximo que puedes aspirar como profesional. Entonces, vamos a intentar tirar de imaginación, ¿cuál sería tu grupo favorito, tu cantante al que más admires, por ejemplo, musicalmente hablando? Pero no tiramos de imaginación, si no te lo digo lo cual es. No, pero por lo que viene ahora te digo, por lo que viene en su lugar. Exactamente, claro. Bueno, mi grupo favorito es un grupo escocés que se llama Bificlayro, que aquí en España no son tan conocidos, pero bueno, son bastante conocidos en el resto de Europa, sobre todo. Entonces... No me cambiaría, obviamente, no me cambiaría, no me cambiaría, es que no... Hubiese estado un tiempo... Tampoco está mal porque la carrera de futbolista... La vida de futbolista es mucho más sufrida que la de músico, que me perdonen mis compañeros músicos, pero es la realidad, el fútbol es mucho más sufrido que la música, mucho más sufrido. Y la música es más divertido. La música, además, eres tu propio jefe, te marcas tus ritmos, no sé, es diferente. Es un... No tienes la presión de jugar contra nadie, del rival, del que te ponga el entrenador... No sé, es que no se puede comparar. Yo te puedo hacer cierta comparativa porque he trabajado en las dos y sé lo que requiere uno y lo requiere el otro, ¿no? Requiere mucho más sacrificio el fútbol. Yo digo que me perdonen mis compañeros músicos, pero es la realidad. Sí, si no, oye, y al final qué opinión, pues tú tienes la tuya, habrá quien tenga otra, está claro. ¡Suscríbete al canal!